¡Suscríbete! Naranja, por no decirle otra cosa Sin vergüenza Se la llevó el tipo ese que le hizo un hijo La tuvo ahí, le dio una patada en el orto Y la largó Bueno, abuela, abuela Cuídeme los términos, abuela Que estamos, por favor Esa es de mi nieta, no tiene nada que decir Porque mi nieta, gracias a Dios, no le pide nada a nadie Está bien, pero trate de hablar Con términos más televisivos, abuela Porque nos van a meter una multa a nosotros Igual que ella haya contado Un hecho que le sucedió a Amalia No tiene por qué salir a alguien a insultarla de esa manera Correcto Lucía, estás muy enojada Sí, estoy enojada Porque no tienen por qué decir la patada Que están diciendo ¿Qué es lo que más te molesta que se diga de Rocío? Mirá, ¿cómo? ¿Qué es lo que más te hace daño? ¿Lo que más te molesta? ¿Cómo que se hace lo que más te molesta? Las cosas que están diciendo Escuchame ¿No la crees capaz a tu nieta de estar hablando así Y metiéndole ficha a Diego Y diciéndole llamá o amenazá? Sí, pero escúchame Si ponele, ponele que le haya dicho Ponele, ponele Cualquier mujer Vos sos mujer, yo soy mujer Todos somos mujeres Y si estás viendo O estás viendo lo que estás diciendo Esa mina Que lo diga otra mujer Decime ¿Qué mujer en el canal No tuvo un montón de maridos Y se cansaron de andar con uno y con otro? Después ¿Qué hacen las señoras? ¿Quién? A ver, recién De todas las que están No entendí esa parte No, lo que está diciendo es que Amalia Según Lucía Interpreto que dice que Amalia Que no tiene que hablar de nadie Porque, digamos No tiene un buen prontuario Supongo que está diciendo eso Sí, sí Estoy diciendo eso Porque no puede ser que le digan ¿Eh? Te molesta Yo me hago cargo de lo que digo Me hago cargo Y además Te voy a decir Niñeta, gracias a Dios No le piden nada a nadie No molesta a nadie Si los demás Hablan Hablan de calentonas Que son Porque otra cosa No saben ¿Por qué nos agarran Y ponen la cara Y hablan las cosas Como tienen que hablar? No Más dan a voceros Porque ahora tienen voceros Para hablar Bueno, pero si es por eso También lo más coherente Sería que Diego La llame directamente En este caso a Verónica Y que no utilice Amalia También como intermediaria Para hacerle llegar los mensajes ¿No? Bueno, pero escúchame Si la mina Tiene las pelotas bien puestas Que agarre Ponga la cara Y hable Que hable Lucía ¿Qué opinión tenés De un hombre En este caso es Diego Armando Maradona Que es el novio De tu nieta Que primero no está teniendo Un vínculo con su hijo No lo conoce Lo ha visto solamente una vez Y que por otra parte Tiene como un Dejo de maltrato Por lo que nos estamos enterando Con la ex mujer Y la madre De su hijo ¿Te gusta eso Como candidato Para tu hija Para tu nieta Perdón Mira Esas cosas Las tienen que hablar ellos Y ponerse ellos de acuerdo Si la piba O sea la niñita Esta que tiene Que tiene el hijo Como dice Que se lleva una mujer No sé qué será Verónica Ojeda Verónica Ojeda Bueno Escuchame Ella Es la que tiene que poner El fin O O hacer una cosa u otra Porque si estás esperando Esperando A ver qué dice Qué hace Entonces tampoco la mujer ¿Cuántos años tiene? Treinta y pico de años Escuchame No es una nena No es una nena No, no es una mujer No, no es una mujer En ese sentido ¿Crees que tu hija Está preparada para esto? Porque Rocío Hablando de edades Perdón Yo insisto que tu hija Es tu nieta Perdón Tiene 22 años A cualquier mujer Le superaría esta situación Y sobre todo Estando con Diego Armando Maradona ¿Le has dado algún consejo A tu nieta? Sí, sí ¿Qué le dijiste, Lucía? ¿Se puede saber? Sí, digo Consejos como puede dar la abuela ¿Pero como cuáles? ¿Qué le has dicho? Consejos nada Consejos de una abuela A una nieta Y bueno Que si los agarra Los agarra Y si no los deja Y que si es feliz Y que si él Es un hombre Que la tiene bien Bueno Y si ella sabe Que está segura Hace a ella Y si mañana se termina Se termina Y listo, ya está Victoria, pero también se dijo Que Diego La agarró del cuello A Rocío En el avión ¿Cómo lo tomaste vos Eso en ese momento? No, en un momento Lo tomé mal Porque no sabía Ella me dijo que no Que es mentira Que no son así las cosas Y bueno Entonces yo creo En mi nieta Yo la conozco a Rocío Yo sé cómo es Rocío A Rocío nadie Le va a tomar del cuello Tiene 22 años Porque tiene 22 años Bien puesto No tiene 22 años De Vamos a hablar bien De pelotuda Claro Tiene 22 años Bien puesto Igual Tiene 22 años Activa